Bajo el palio de la luz me gusta Cuando el cielo va perdiendo Llevas olas con las olas espumosas Llevas olas con las olas espumosas Y un lejano baquichuelo Y una blanca rapaz Yo tan solo recordando la aventura que se fue La aventura que en sus brazos amorosos disfruté Bajo el palio sonrosado de la luz crepúsula Mirando al mar soñé Que estabas junto a ti Mirando al mar y la llorada Acordándome de ti lloré La dicha que sentí Yo sé que ha de tocar Y sé que ha de volver a mí Cuando yo estoy llorando al mar Mirando al mar y la llorada Mirando al mar soñé La dicha que sentí Yo sé que ha de tocar Y sé que ha de volver a mí Cuando yo estoy llorando al mar Y sé que ha de portar ¡Gracias!